La invitación que formuló el señor gobernador en su oportunidad para venir a conocer una realidad de un río fronterizo. En ese orden de ideas y tratándose precisamente de ese límite establecido, la Cancillería se ha hecho partícipe y todas las demás entidades para que esta sea una labor óptima que permite mantener el límite en sus condiciones estables, normales, con su principio de libre navegabilidad y desarrollo de los pueblos hermanos.